DRAGON BALL Z KAKAROTO Aquí en el canal La primera es que estamos en Twitch jugando Jugando una, una, un juego realmente brutal El DRAGON BALL Z KAKAROT edición de PS2 Como sabéis nos hemos pasado la edición de PC Y ahora vamos a jugar la versión de Playstation 4 Para completar todos los desafíos en directo Me gustaría que uniésemos todos juntos las manos Y que me siguieseis en el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Seguirme es gratis Y nos pasemos juntos el juego de DRAGON BALL Ayer hicimos un directo realmente brutal La verdad es que nos lo pasamos muy muy bien La verdad es que entrasteis a hacerme preguntas Y disfrutamos bastante Y quiero seguir haciendo lo mismo Esta noche no se si toca No se si toca pues bueno pues Fighter Z No se lo que voy a hacer Pero normalmente estamos jugando pues al Kakarot Al Xenoverse A lo mejor esa noche juego un rato al Fighter Z Y luego vamos al Kakarot No lo se no lo se lo que voy a hacer No lo se lo que voy a hacer Pero quiero que os paséis Porque es mi plataforma oficial de directos No he dejado Youtube para la gente que me pregunta No, no he dejado Youtube Ni lo voy a dejar Pero para hacer directos Prefiero la plataforma de Twitch Vale Dicho esto La segunda cosa que os quiero enseñar La segunda cosa que quiero mostraros Es Esta noche Es un evento que vamos a hacer esta noche Vale Esta noche vamos a probar en el canal Por primera vez El videojuego De One Punch Man Un videojuego proporcionado por Y distribuido por Bandai Namco Ya sabéis que Bandai Namco Es para mi la mejor compañía de videojuegos Distribuidores de los Dragon Ball Del Dragon Ball Z Kakarot Del Xenoverse 2 Del Fighter Para mi es la compañía de mis amores Y hacen un trabajo realmente excepcional Así que esta noche Os espero a todos Dentro de Dentro de One Punch Man Y espero que me expliquéis un poquito Como va la historia y demás Porque no tengo ni idea De One Punch Man Me he visto un poquito el anime Pero Quiero que estéis ahí Para explicarme Como funciona La cosa Bien chicos Hoy hemos venido A probar a Bardock El padre De Goku No Canon Digo no canon Porque el canon Ya salió en la película De Dragon Ball Super Broly Me gustaría algún día matar a este bicho Ojo Ojo que le he dado No sabía esto No sabía esto Y me gustaría que ya no estuvieseis en el video Del One Punch Man Porque creo que os va a gustar Muchísimo Bien Voy a enfrentarme a estos enemigos Vamos a probar a Bardock Bardock sustituye la piel de Goku Obviamente es un mod Un mod realmente increíble Y que Quiero probar Con todos vosotros aquí en el canal Porque merece mucho la pena Este Este mod Tengo trucos Guías y tutoriales Para el Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Muchos me preguntáis Que Que hacer Al acabar la historia del Kakarot Yo siempre digo lo mismo Al acabar la historia del Kakarot Lo que podéis hacer Lo que recomiendo que hagáis Aquí tenemos a Bardock Super Saiyan 3 ¿Vale? Lo que recomiendo que hagáis Realmente es Lo siguiente Restablecer Fuera Voy a intentar Voy a intentar ir a tope Vale Vale Lo que recomiendo que hagáis Es subir de nivel Con el entrenamiento de Bonju Y lo que sea Porque se van a venir los DLCs Se van a venir los DLCs De De Dragon Ball Z Kakarot Y no vais a tener el nivel suficiente Ya sabéis que Queda pendiente Subir la máquina del tiempo Y subir varias cositas Y si subís de nivel Como estáis haciendo O como estoy haciendo yo Ya sabéis que los remates Y los personajes Como estáis viendo ahora Son muy fáciles De eliminar Aunque sean personajes Pues bueno Pues rojos ¿Vale? Tenéis un vídeo en el canal Sobre cómo subir de nivel rápido Creo En el caso de que no esté el vídeo No os preocupéis Porque yo Os subiré otro No hay problema Y este es Bardock Quiero que me digáis Que os parece Tengo un tutorial Muy muy importante ¿Vale? Que creo que os puede gustar Pero ahora Vamos a probar a Bardock Además Bardock está en Super Saiyan 3 Que es lo increíble Mola un montón Mola un montón Esta Bardock Con Super Saiyan 3 Vamos a hacer Vamos a intentar Hacer un remate infinito A ver si me deja Vegetta Haciendo un ataque Big Bang No voy a utilizar la semilla No voy a utilizar la semilla Porque no voy a malgastarla Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Al carré Na, na, na You want me Na, you want me Al carré You want me Vale Vegetta está listo Vale Vamos allá Con el señor Bardock En Super Saiyan 3 Con el señor Bardock En Super Saiyan 3 Que esto realmente Es increíble Ojo a Bardock En Super Saiyan 3 Me parece realmente brutal Ahora estoy Con el Con el de Playstation 4 Y me lío un poquillo Con los controles Pero bueno Que está todo controlado Gente Está todo controladísimo Mañana tendréis un tutorial De lo más especial De lo más bonito Que os va a gustar Fuera Al carré Al carré Tu al carré También Tots al carré Tots al carré Fuera Vale, pues como veis Este Bardock realmente es brutal A mi me parece una auténtica pasada Me parece una auténtica Brutalidad Antes de seguir jugando al Kakarot Me gustaría deciros una cosa Reunid las bolas de dragón Reunid los Las medallas D Que veis ahí Que tengo 31 Reunid cenis Reunid Esferas Porque vais a tener que subir de nivel Los personajes Si queréis completar al nivel 100 Todo el roster Toda la plantilla Como veis aquí Tenéis que subir de nivel Los personajes Este juego Es un platino Relativamente fácil Este platino Se puede sacar O todos los trofeos Se pueden sacar Muy muy fáciles Os recomendaría hacerlos Como veis Veis Tengo a Krilin Subido ya Lo voy a subir Y realmente es fácil Realizar el platino De este videojuego Solo tenéis que Realizarlo gente Solo tenéis que realizarlo Subir de nivel A todos los personajes Es muy muy entretenido Subirlos de nivel Como veis aquí Tengo a Yamcha Aún que tiene que subir más de nivel En fin Hay un montón de cosas Para este videojuego Y la verdad es que son brutales Y una de las cosas Que tenéis que completar también Es la enciclopecia Z Pero bueno Todo esto lo vamos completando En directo en el canal de Twitch Por eso hago mucho hincapié En que me sigáis Que seguirme es gratis Luego si queréis utilizar La Twitch Prime O ayudar a mejorar el canal A partir de las relaciones de ahí Podéis hacerlo Pero como ya os digo Lo importante Lo más importante Voy a derrotar a este enemigo Rojo Es subir de nivel Subir de nivel Y completar Los desafíos Este juego es muy fácil Este juego es muy fácil Y yo creo que Podéis hacerlo Confío en vosotros Y podéis hacerlo Realmente increíble Y yo creo que Que bueno Que como veis Bardock Es una auténtica Una auténtica brutalidad Y seguro Seguro que Bardock Os va a gustar Seguro que Bardock Además tiene el Super Saiyan 3 El Super Saiyan De hecho podemos bajar El Super Saiyan 2 Miradlo Miradlo Super Saiyan 2 Bardock Como me cargo A los enemigos Rojos Pero de una forma Realmente increíble Muy muy rápido Eso es el entrenamiento De Bonju Gente Eso es el entrenamiento De Bonju Eso es realmente El entrenamiento De Bonju Que realmente Es increíble Y como veis Nos dan un montón De esferas Y un montón de cositas No sabía que estos dragones Voy a eliminarlo otra vez Se podían eliminar No sabía que se podían eliminar Ojo cuidado Colmillo de Petrosaurio rojo Ojo cuidado Que se viene Mira ya que estamos Vamos a recoger La bola de dragón Que tiene que estar por aquí Vaya hambre Vale tenemos que eliminar Al bicho este que cura Al dron que cura Vale voy a bajar un momento A la casa Antes de nada Quiero que me digáis Que os parece Bardock Obviamente yo opino Que está muy bien el personaje Pero se parece bastante a Goku Se parece bastante a Goku Han hecho que se parezca a Goku Y a mi me Eso no me No me acaba Pero como concepto Y como personaje Está muy muy bien La bola de dragón Está por aquí Pero antes voy a entrar en la casa Voy a pillar todos los ítems Vale porque quiero conseguirlos todos Vale me voy a la bola de dragón Vamos con afán Todos a la vez A buscar con ahí Con la bola de dragón Está arriba de La montaña Es una aventura grande Llena de emoción Me encanta como suena la bola ¿Lo veis? La de dos estrellas Increíble Este videojuego Lo mires por donde lo mires Realmente es brutal Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado Este Bardock A mi me ha encantado Miradlo Con la marca y todo Y el traje La verdad es que es muy bonito Y gracias a la comunidad de modders Por realizar todos estos mods Y todas estas cositas Quiero recordar Que este año Estamos haciendo el reto De Instagram La cuenta oficial De Instagram del canal Que va muy bien Y que ya tenemos casi 1100 seguidores Podéis seguirme Lo tenéis en la descripción Y os podréis enterar De cuando hago directo en Twitch Y simplemente Tenéis que visitar El enlace Es un placer estar con todos vosotros Recordad Seguirme en Twitch Podéis buscarme En Twitch Para que todo el mundo Pueda ir a buscarme Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por compartir Esta gran aventura De Dragon Ball Y nos vemos En el canal de Twitch Esta noche En directo En FighterZ En Super Dragon Ball Heroes World Mission En Dragon Ball Z Kakarot En Xeroverse 2 O yo que sé qué Pero nos vemos Con algún juego De Dragon Ball Y esta noche Estad pendientes Del One Punch Man Que os va a gustar Y que este juego Acaba de salir Es una obra de arte De Bandai Namco Y yo creo Que le tenéis que dar Una oportunidad Nos vemos Después Saiyans Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!